A veces dicen que trabajar en un rodaje es conformar pequeñas familias, pero ¿qué pasa cuando trabajamos con nuestras propias familias? Tenemos hermanos a lo largo de la historia del cine y de la televisión con apellidos muy importantes como los Luzardo, como los Ospina, como los Mayarino, como los Botero. Hoy en Amigos del Cine vamos a hablar de hermanos que han trabajado juntos como directores.